¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas chicos! ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Ismael ¡Buenas! Y estamos en un nuevo tipo de vídeos que es jugando al BF, Battlefield 4 Ajá Y bueno, yo no voy a jugar en el momento, no sé ¿Es dominio? Sí, es dominio ¿Una ronda cada uno? Aquí no hay ronda, sí No, pues entonces juegas tú Juega tú un poquito y yo otro poquito Va, va, va ¿Tampoco te creas que yo sé jugar? ¡Es mi mano, mano! ¿No me ha pasado el enorme? Pues sí, es un enorme Que va, que va Solo he jugado tres Eso es malo, ¿no? Eh, sí No sé Aquí no vienen por... No se distinguen por los... Aquí había movimientos Es malo Joder, ¿matar de más dos balas? Sí ¿Vale, hacemos uno de ellos? Venga, sí Bueno, ahora voy a jugar Yo así un poquito para... ¿Cómo se da...? X, X Tienes que esperar, creo Ah, vale, pues me espero Bueno, pues aquí... ¡Saca la palomita, Ángel, corre! ¡Las patatas! X Ah, pues que yo no me sé ¿Cómo se dispara esto? Eso es lo mismo con todo Sí, sí, es igual Yo no sé jugar a esto, tío Y hay que ir allí ¿Me he matado? Ayuda, ayuda Ah Eh, salta Yo esto no me lo sé La sensibilidad, no sé si está... Bueno, yo voy por aquí El juego lo tenía desde que salió el juego Pero no me lo he dado casi nunca No me ha llamado mucho la atención Yo lo compré, pero no sé Ah, bien, no sé Ahí yo Eh, lo tienes por ahí seguro Sí, seguramente Último hombre de la patrulla, Ángel ¿Yo? Sí, pero ahora reaparece, tío O sea, R2 y todo eso sí Tiene ganar nada Esos son aliados Ah, pues ojo, y si sea el último hombre de la patrulla No sé si están en rojo ¿Y le puedo matar también a mis aliados? No Ah, pues es que le he disparado Ah, es igual más o menos los controles Sí, sí Yo no voy a... ¿Doble salto? Aquí no, que no es el de abajo ahora Tío, yo esto no sé para dónde ir, tío Yo... No sé, tío, yo me muevo... Uh ¿El franco era? ¿Era? Eh, no Tapa con tiro y así Pero salta Bueno, chavales, nos hemos quedado aquí Espérate que no... En serio, ¿cómo salgo de aquí, tío? No sé, pues... Llegando por aquí y ya por aquí Métete en el medio, mete pa... Pa B o C Mira, ese es malo ¡Ahí va! ¡No, no! Pero a mí no me sale que tener que encargar ni nada Había dos... Me iba a hacer una doble, en verdad Me iba a hacer la doble ya, tío Está todo feliz, del lado del centro A ver... Vale A ver, si quiero revolucionar aquí Adiós, adiós, compañeros ¡Joderos! Ya, bueno, aquí se acabó ¡Oh, no! ¿Qué dices, tío, en serio? ¿La ha quemado? No sé, me ha hecho, tío, pero... Me ha matado De nada, tío No pasa nada, no pasa nada Hay uno que se llama Haguey ¿Haguey? Sí, tío, lo he visto La granada se tira aquí ¡No! ¡No! ¡Necesito médico! ¿Qué dices? ¿Eso qué es? Sí, sí, se tira ahí Para otro Sí, eso mueres, ¿eh? ¿Me ha matado? Ayuda, ayuda ¿Me mato yo? Ah, sí, ayuda No me he cargado a ninguno aún, tío He sido ayudas todavía Es que el fuego quema Ah, no Pero que sí No sé No digo que en este el juego Sí, tío ¿Qué dices? Ah, la le damos con la brota Sí Dios Pensaba que era uno que estaba corriendo, tío Y era broma ¡Era broma! Vale, bueno, aquí se acaba esa, ¿eh? Estás metido ahí en la boca del lobo ¿Cuánto duele esto? Se iba a una fin de cuatro ¡Ese huevo, huevo, huevo! No sé A ver, cuando aparezca lo minio ¿Por qué te da tanto salir? ¿Por qué se te da tanto salir? No, no sé Creo que estaba 250 Y vamos 233, 207 No sé, se ha liado Carga, recarga Tira la granada o algo L2 Te matas, ¿verdad? No, igual L2 Yo antes he dado el L2, digo Pero esto que te pedí ayuda, ¿a qué? Claro Si, las flechitas tiras cosas y eso ¡Cambio! Si no, vamos a verlo ahora ¿Ves? Así tiras cosas Y eso es como un paquete de vida Hay un paquete de acto chulo Que es como Un raja de cielo Ah, hay uno que lleva a la ingeniería YOLO YOLO Más que un dicho No, 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 aquí está Me he cambiado la vida Dios, que ya Y las banderas aquí se le toman de buen cacáver Sí, mira Eh, ¿ganamos o perdemos? ¿De dónde sale eso? Aquí, aquí Ah, 190 No, perdemos Chapa Que, 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 asistir No, 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 no Tienes mucho de pagar Tienes mucho de pagar Tienes un Franco Si, tío Pues déjamelo, pormenlo ya Y probarlo Aquí estamos Bueno No sé Tú mate y cogelo Diablo Cuando mueras No, no, tienes que morir para Para cambiarte además Aaaa Pues cuando mueras Le digo Yo pongo esto No ¿Dónde se va con Franco? El médico va a confrarte. Yo le he matado a chaval a la cría. Sí, 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 madre mía. Una cosa... Dime. Ala, 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 te has flipado. Ala, 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 por hablarte. Cógelo, cógelo, Franco. Nada, vale. Espera, ya que se me acuerdo. Asalto, ingeniero. Aquí lo tienes. Quick. Sí, bueno. Sí, 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 puede. Quick. Y si... Y si raseo un poco... Esto no vale, esto no vale. Esto no vale, esto no vale. ¿A que no? Igual te han raseado la cara, ¿sabes? Raseado de eso. No sé cuando te vas al... Al ras, ¿no? Al ras, ¿no? Al ras de suelo. Con la pistola. Y yo... Ah, duro ángel. ¿Mataste un tiro? No, no. Sí, creo que sí. ¿Sí? Pero mira, ya. Dale con la pipa. Vale. Buenísimo, vale. O de dos, o de dos. No, de uno. Está bien, está bien. Bien jugado, bien jugado. Me sirvió por loco mío. No sé para dónde ir, tío. Sensor de MOV. ¿Eso qué es? Vale. Mira, no lo has visto aquí. No lo has visto aquí. Vale, vale. He visto otro pasar, ¿puede ser? Si te tiras de mi lado, saldrás con el paracaídas. Tienes que darle mucho pensar. Estatuas. Estatuas. Ahí, ahí, ahí. Ahora, pipa. Que pipa. Ah, joder. Triángulo cambiado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Está chulo. Bueno, se ha matado. Pero hace que, madre que eres. Aquí de un tío no lo matas. Deje ahí, a ver. Luego te puedes crear clases, pero no sé cómo crear una. Pues creándotela ahí, man. Joder, creándotela. Tienes razón, tío. Me has dicho las dos veces. Pero pipa, ahora pipa. Digo, ¿por qué? Si no se da la vuelta, tú vas a rasear, ¿no? A mí me da igual, yo voy a poner medio maga. Pero tú te has visto ahí. ¿Tú de qué vas? Y ahora sí, ¿no? ¿Tú de qué vas? ¿En serio? No, creo que la otra me la he dado. No me voy a chocar. Sí, pero hablando a mí, ¿no lo ves ahí arriba? Ah, no, ya. Ya, porque tú le has hecho más daño. Ehhh. Pero tú de qué vas. Uy, me iba a hacer el pipeo. El pipeo. El pipeo. Bueno, a los 15 minutos nos rodaremos el pipeo y llegamos a 11, ¿vale? Sí, 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 sí. Esa, eh, por supuesto. Bueno, si se acababa antes, pues mucho mejor, ¿sabes? La verdad, estaría bien, sí. Porque con, con, con casaría todo, ¿sabes? Con, con casaría. Lo tengo detrás, me parece. ¿Qué diriges? Se está disparando para acá. Aquí no se puede hacer un silencioso, tío. Sí, ¿o qué? ¿Y Nusko? Sí, no sé. O sea, ni siquiera tengo una vez te disparo. Este es un ángel. ¿No era que estaba en el internet? No, pensé que era un... Yo qué saca aquí en el internet, tío. Fíjame que me cuentan. ¿Qué linterna le dices? Puto ángel. ¿En serio? ¿Y tú está en internet? Pensé que era una luz o algo. Dime, yo qué sé. No, no. No. Tengo que hacer una luz o algo más grande. No, lo tengo. No. No, no. No, no. No, pero no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Seguro que le haces un headshot en una forma Eh si se me saca de poca vida Oh no Eh 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 la tienes ahi ¿Los va a buscar? Vale ese es el día de otro Mira mira Otro Eh Vale No lo matas tío, esto me ha estado Eh, pues igual No lo entera, no lo entera No lo entera No lo entera No lo entera No sé tío No, que lloro No, que lloro No, que lloro No, que lloro Pipeo, pipeo, pipeo ¡Pipeo, pipeo, pipeo! ¡Pero si no mueres! ¿No mueres? ¿Por qué no mueres? No, 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 no Me he quedado muy buena ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no le he matado? Pues no le has dado mucho, le has dado tres solo ¿Y con el... no le han hecho un hipoerque? No, no le ha dado a ese no ¡Genial, eh! Tío, pese que... Si... ¿Tengo que dejar de apuntar para encargar? Eso no lo sabía yo Dispara, dispara y deja apuntado ¿Tengo que dejar de apuntar para encargar? Sí ¡Yo, yo sigo apuntando! Punta... Ah, ah, esto no te hace suerte No te está incorporada ¿Qué está bueno? ¿En el mundo nuevo o qué? Se debe estar aquí En verdad Me se leo un poquito el arma No se debe incorporar Sí Se he quedado Monigote ¡Doble! ¡Dos explosiones, todas explosiones! No, tío Vale, yo creo que lo vamos a poder ir dejando por aquí porque la partida no acaba Bueno, chavales, esto ha sido todo Darle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!